Hola de nuevo, otra vez no a mal maquillada y hoy os traigo el vídeo que hice el guión hace tres semanas y no grabé Soy un desastre, de eso que me lo pedisteis Hoy vamos a hablar de lápices de dibujo, bueno y en general para escribir Y bueno, hice no sé cuantos apuntes, espero que no quede muy largo, pero me pareció bastante interesante comentar varias cosas Vamos a hacer un repaso así, súper rápido de la historia del lápiz Lápiz, el lápiz de grafito, el que conocemos hoy en día, la mina insertada en un trozo de madera Eso su aparición en el siglo XVII, no XVI, perdón, en Inglaterra Conrad Steiner, o sea no os pronunciaré mal, pero quedaos con los nombres porque todos los nombres son nombres de marcas de cosas de arte casualmente Y lápices, evidentemente Y dio el concepto del lápiz de madera en 1565 al raíz del descubrimiento de las minas de grafito puro Y se llama Plombagina Si no lo digo mal Vale, pues el señor este, el Johann Conrad Heser, Conrad Heser, Conramon Heser o Conrandus Genersus, como quieras llamar Es un señor que nació en 1516 Fue naturalista, o sea no solo creó el lápiz, fue naturalista y bibliógrafo suizo Y, apunto porque soy friki de ciencias, escribió el Historia Animalium en cuatro volúmenes entre 1551 y 1558 Y que se considera el principio de la zoología moderna, o sea, este señor No solo me escribe sobre principios de la zoología moderna, sino que me inventa el lápiz O sea, lo tiene todo este señor O sea, porque lleva mucho tiempo muerto, pero me parece un buen partido En fin, volviendo al tema Luego, Nicolás Jace, con T, con T, o sea hago inciso en los nombres que son nombres de marcas Para que os deis cuenta En el año 1794, o sea bastante después Pues, en esa época había un problema El grafito puro era difícil de conseguir debido a un bloqueo comercial con Inglaterra Por lo que, ideó ahí ideas Y, se le ocurrió mezclar el grafito con arcilla Cocerlo a altas temperaturas y alta presión Para fabricar lo que es la mina Y entonces, meterlo en la madera Y esta es la receta del lápiz actual Vale, lo que usamos ahora es la mezcla de grafito y arcilla Y esto tendrá más sentido cuando se explique las durezas Y bueno, hizo su propia fábrica, hizo la receta, no sé qué Y los lápices con T, evidentemente, pues a día de hoy también son bastante reconocidos Como marcas clásicas de lápices Luego, Lohan Faber Años más tarde, 1840 Pues, intentó mejorar lo que es el lápiz en sí Y buscó trabajar sobre, o sea, fue que trabajó sobre el rollo este de las durezas de mina Diferentes durezas, diferentes recetas para jugar con esto Le dio la madera a la forma hexagonal que hoy conocemos Que es bastante famosa Para evitar que se rodaran por los pupitres Y... Los lápices de colores ya, esto fue bastante después Que aparecieron al principio del siglo XX ¿Qué me estoy pensando? Si aparecieron al principio del siglo XX ¿Cómo es que en Mujercitas, que es al final del XIX, la gente tiene lápices de colores? Porque me acuerdo que Amy March usaba lápices de colores Porque en Navidad, cuando le dio un dólar, se fue a comprar lápices de colores Y luego se arrepintió y dijo No Bueno, todas se arrepintieron de sus propios regalos de Navidad Y dijeron No, vamos a comprar con este dólar cada una Regalos para nuestra madre Y está al final del siglo XIX, ¿no? No estoy confundida Bueno, pues a lo mejor aparecería al final del siglo XIX No estoy segura No creo que Louis Mayerkot me haya mentido Bueno, luego revisaré esto A ver qué está pasando Pero yo juraría que está ambientado Bueno, pues aparecieron al principio del siglo XX Y... Antes para... Para pintar, usar colores Usaban lápices pastel O sea, combina que era pastel Y los afilaba Pero entonces llegó Johan Sebastian Stadler Y inventó los lápices de colores En 1834 ¡Ah! Pero esto es mal Perdón, os lo he dicho mal Pues si los inventó Johan Stadler en 1834 Normal que Amy March subiera lápices de colores ¿Qué me estás diciendo Wikipedia que aparecieron al final del siglo XX? Pues no sé Se han aparecido en yo que sé En más países Pero no Mentira Perdón Por lo menos me he corregido el propio vídeo Vale, fin de la historia Vamos a hablar de Lápices en concreto Para que vosotros sepáis a comprar En mi experiencia No sabría deciros exactamente Si los lápices De escribir y compras en una librería normal Bueno, en una papelería Y los lápices que venden En las tiendas de Bellas Artes Son mejores En mi opinión Son mejores los de Bellas Artes Para esto de dibujar y tal Pero No se había decidido Si es que porque están diseñados para Talfi O simplemente porque están usando mejores materiales Entonces resulta que al final Pues son mejores lápices No estoy segura Yo en mi opinión Yo en mi opinión para dibujar Usaría los de Los de Bellas Artes Pero bueno Esto es opción personal de cada uno También cuesta un poquito más Eso es evidente Pero yo creo que es eso Que cuesta más Porque tiene mejor calidad Porque tiene mejores materiales Y al final implica Que son mejores lápices Porque tienen No sé Ingredientes de mejor calidad Eso es mi opinión Yo no lo he analizado Químicamente Cuáles son las Moleculas Y todo esto que trae Pero bueno Entonces tenemos Distintos tipos De nomenclatura Para saber la dureza O blandeza Del lápiz Los H son Hard Los B son Black Y los HB son Hard Black Y luego hay unos F Fine Point Que yo No los he visto en mi vida Así que voy a admitir Bien Hard Hard Como dice su propio nombre Es duro Entonces son de punta dura Llamados también secos Con estos puedes hacer Trazos más precisos Porque Son O sea Se gasta menos Tú lo afilas Y aguanta más afilado Y son Trazos Que quedan como Grisecillos Todo esto Lo vais a ver luego Cuando hago unos rayajos Un papel En otro plano Suelen dar colores Eso Grises Al escribir Porque no quedan Tan oscuros Y Joder Que se me ve el trozo Eso Y Son fáciles de borrar ¿Por qué? Porque no tienen Tanta arcilla Yo creo que es la arcilla Lo que se agarra al papel Los black Son Lápices grasos Con la punta blanda Es decir Se te gastan antes Y se hacen más tiempo Afilándolos Lo que ofrecen Son trazos muy oscuros Bueno Depende del número Y Son difíciles de borrar Yo creo que es porque es Porque es graso Se queda como agarrar A la papel Entonces La mejor opción Para borrar Son usar las Gomas de miga de pan Que son estas Que son moldeables Te haces un churrito Le haces puntita Y borras Más que borrar así Frotando Es borrar de De Vas espichando Y se va quedando El grafito chupado Por la goma de miga de pan Y luego Donde está totalmente negra La tiras a basura Que no te va a borrar del todo O sea que Asomirlo Y luego Los HB Son los de Treza y media Y Yo creo que son los más comunes Pero porque se usan más Para escribir Y se borran bien Entonces son más para escribir Yo En dibujo Nunca uso HB No Entonces De minadura Pues tenemos de todo 10 H 9 H 8 H Hasta H Y cuanto mayor número Más secas la punta Es decir Menos te va a pintar el papel Más gris clarito será Y en cambio los B Cuanto más número Más grasa será la punta Con lo cual Te va a hacer más oscuro Es más difícil quitar Y hace un borrón Y es como Un cristo y mancha mucho Generalmente se usa El H 2H Para hacer bocetos Por ese rango Yo últimamente Ahora estoy usando H A secas Y muy bien para hacer boceto Y luego Otro que tengo Que no sabría deciros Que dureza tiene Porque es una marca Que no maneja El número La numeración de durezas Pero teóricamente Es como un H 3B Para hacer luego El trazo definitivo Y queda más oscuro Y lo veréis ahora En breves Pero vamos Todo esto es personal O sea Cada uno que use Lo que quiera En mi opinión Si que Queda más cómodo Usar el H Para hacer el boceto Y uno 3B 2B Lo que queráis Para hacer luego La línea Tampoco subiese mucho En el número De B Porque eres muy guarro O sea Lo digo en serio Muy guarro Acabar todo manchado Manchar el papel Mancharte tú Manchar todo Y no se limpia nada fácil Ya os lo dije No se borra fácil Por decir que no se borra O sea Del todo no se va a borrar No sé si lo dije Pero en el B Acabas Empiezan los toros Puedes conseguir Entre gris Y negro Depende del número De tal Marcas de lápices Bueno Pues Hay distintas marcas De lápices Que podéis usar Como siempre Es personal Yo Las que he probado Y me gustan Son Faber Castell Me gusta muchísimo Faber Castell En general Tengo No solo tengo Lápices De grafito Tengo también Lápices acuarelables Y lápices No acuarelables De colores O sea De colores acuarelables De colores No acuarelables La versión Los Faber Castell Lápices De colores Por ejemplo Edición económica Que es la escolar No son O sea Están bien Pero podrían ser mejor Evidentemente Si que te compras No sé como se llamaba Los que son De De edición Artista Pinta mucho mejor Yo tengo un poco de todo Y Los que son de artista En Faber Castell Son redondos Los que no se acuarel Acuarel ¿Cómo se dice? Que no se puede echar Aguilla y difunde Los que son acuarelables Son hexagonales Es la diferencia Que tienen Y Me encanta Son súper buenísimos Entonces Faber Castell Es una marca Que me gusta mucho Otra marca Que me parece Bastante interesante Es No sé cómo se lee Co-Inor Y Yo tengo Lápices Lo que pasa es Un poco estos raritos De que hacen multicolores Pero Me parecen Súper interesantes Y buenos Y de grafito Hace tiempo tenía Y bien O sea Esos dos me gustan El min azul Es usar O sea Lo mismo que antes Usar lápiz H Y luego más Blando Para hacer el dibujo Por lo que sería el boceto Lápices de min azul O portaminas de min azul Se usa por ejemplo Cuando tú sabes Que lo vas a escanear Y luego digitalizar ¿Por qué? O fotocopiar Porque lo que haces en azul Luego al fotocopiar O escanear Se quita fácilmente Súper fácil O sea Desaparece O sea Puedes hacer un boceto en azul Haces lo que quieras Que salga En negro Lápiz O lo que sea Y eso es lo que va a quedar Digitalmente O cuando fotocopias Entonces se usa mucho Por eso Es Yo también tengo lápices azules Y me gustan muchísimo Y luego Por último También uso rojo Pero ya es para practicar bocetos No Juego el balance Es para quitar el rojo Tampoco Sé cómo hacerlo Yo Bocetos Cuando son varias figuras Que se entrelazan Para que se vean bien Y las formas y tal En lo que es el boceto En los volúmenes Hago una figura O sea Sujeto en rojo Sujeto en azul Y luego ya pasó Todo el lápiz Porque así Yo lo veo mejor A mí me ayuda Pero cada uno Como se entienda Y Luego el portaminas Yo ahora mismo Estoy dejando el portaminas ¿Por qué? Yo tengo una época Muy hard de portaminas Porque Yo aprieto mucho el papel Y con una mina tan fina O sea Esto es física pura A mayor superficie A ejerciendo la misma fuerza La presión es menor Si tengo menos superficie Ejerciendo la misma fuerza La presión es mayor Me cargo mal los papeles Entonces estoy dejando El portaminas Es una pena Porque tengo un montón De miles A un programa Pero bueno Poco a poco Lo voy dejando Lo voy dejando Y me estoy pasando A todos lápices Lápices azul Y tal Totalmente Ya no estoy usando Tanto los dos colores Porque no me meto En esos berenjenales O lo hago directamente Todo el mismo color Y me entiendo luego Pero no sé Cuando empecé a dibujar Sí que he usado mucho Lo de Varios colores Para el boceto Cuando eran figuras Interaccionando entre sí Y ahora Uff que se me queda Súper largo Yo la voy a pasar A la práctica Por así decirlo Para que veáis En los lápices Que yo tengo Que tampoco son muchos Y Y ya está Bueno espero que os oiga bien Porque no me he traído El micrófono Pero bueno Tengo el móvil Muy cerca de la boca Así que tiene que ser bien Primero de nada Antes de tener Lápices Es importante el papel Nunca usáis folios Porque son malísimos Usad bloques Como este Por ejemplo A mi me gusta mucho El de estudio De Gavarro Como se llame Es bueno De Canson Y es el bloco de esbozo Tiene el papel Un poco amarillento Pero es muy bueno Y aparte Tiene micro perforación Que podéis arrancarlo Si os hace falta Pues arrancáis por ahí Y este Te permite Incluso Hacer tintas Bueno si tengo algún Trabajo de tinta por aquí Pero incluso Puedes hacer tintas Lápiz de color Si tienes un poco De cuidado Pues también Lápiz acuaderable Pero bueno A ver No vale para enchufar Pero para algo vale Y son hojas de 90 gramos por metro cuadrado Que dirías Pues es lo mismo que el folio Pero no es lo mismo O sea Este puedo borrar mucho más Y hacer mucho más Meter más estrellas Que los folios De impresora Y voy a hacer las pruebas En este papel Que es un poco malucho La verdad Porque si frotas Mucho borrando Pues se va la mierda Pero bueno Vale para hacer El payaso Que este es de Tiger ¿No? Si Es un A5 Bueno pues Esto es todo lo que tengo No hemos restado Ni afilados Por ejemplo Este O no he probado El Prismacolor Colderase Lo compré Es azul Porque me dijeron Que se borra muy bien Viene con goma Cuando acabe alguno De los otros Pues lo probaré Este venía De un curso De dibujo en mangas Un 4B Que como ahora mismo No lo estoy usando Pues está sin afilar Lo que os comentaba De los azules Yo estoy usando Por ejemplo Este Car and the age Bueno si lo digo En inglés Que es un escrutivo Que no queda Al imprimir O al tal Pinta azul turquesa Bastante Blandete O sea No sé Me gusta bastante Y borra Borra bastante bien A ver No Del todo 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 Pero bueno Borra muy bien Esta goma La dejaré en una esquinita Como se llamaba Porque ya no me acuerdo De memoria Es una Tombow Eso sí Por ejemplo Hay distintos lápices Que estoy usando Que se me ha dado Ahora por ahí Por los lápices Ya os lo conté Los Estos de Fabel Castell Que es la colección De los De los que son De Bueno De artista Que cueste como Un 1,70 o así Y antes estaba usando Este que es Es con el Fabel Castell Triangular Y se me está acabando Pero por acabar Que es un 2,5HB Y este aparato También me va a venir Muy bien Que es el alargador Para usarlo Hasta el final Y así aprovechamos más Por ejemplo El 2 Ah está grabando Pensé que había dejado de grabar O sea 2,5HB Pinta así Bastante negro Está bien Para escribir Incluso bocetos Luego aquí El H Pues pinta Así Más o menos Intento usar La misma Presión Pero no es fácil Tampoco 2B Y 3B Si os fijáis Ya sé que no es Mucha diferencia Cada vez pinta Más negro Intento ejercer La misma presión En ellos Portamines Yo usaba Rojo Y azul Pero ya os dije Que ya lo estoy dejando Porque me parece Hago mucha presión Y no son tan buenos De borrar Mira Le borro Y no No borra Borra mejor El lápiz este Por ejemplo Estas son Minas A ver si las encuentro Siempre voy a sacarlo Bueno las tengo aquí Es un rojo Son de Pentel Pentel El color Si Pentel Pentel Y luego Lo último lápiz Que tengo Es este Que es el que Bueno Vende como el mejor lápiz Del mundo Pero eso era antes Cuéren Blackwing Ahora lo compro Otra marca Y hacen supuestamente El simil En la copia Pero no es exactamente El Blackwing original Que es Palomino Blackwing En las de ahora Y este se supone Que es un 3B Más o menos Pero no sigue La nomenclatura Ves que no pone nada Y la verdad Me gusta mucho Porque pinto suave Y queda bastante oscuro Es como Si Viene siendo un 3B O 4B Algo así Y me gusta Borra muy bien La teoría de este Lápiz Es que Que te dura más Porque no sé Que son más durables O sea No sé Tiene un tacto distinto Usarlos O sea No de coger la madera Que también Sino de esquives distinto Y creo que borra más fácil Mira Esto salió súper bien Y ahora el 3B De aquí Bueno No sé Tengo aquí Queda un poco más Pero no sé Si es sugestión O que Para que compareis Esto salen caros Esto suelen Costar 3€ O sea Les lo digo Lo bueno que tiene Es que tiene el lápiz Así En claro Que es Para borrar detalles Y puedes quitar esto Fácilmente Vas sacando para afuera Y aprovechas toda la goma Y luego te venden las gomitas También Eso es Ventaja Desventaja No me lo puedo meter En un alargador Para aprovechar hasta el final Desventaja Cuando compréis Compré algo más buenas Y una de estas Porque yo la tenía antes Porque no tenía este lápiz Como compré recientemente Llevo muchos años con esta Que es una Tombow también Pues está un poco machacada Y es una goma así Finita, plana Que viene para los detalles Viene súper bien Por ejemplo Estás dibujando Yo que sé Mítico Haces un círculo No sé qué No sé cuánto Hago así Hago así Hago una cara Bueno Muy tal Estas Yo lo hago mucho Que las líneas Que me salen por fuera Las borro Voy borrándolo de fuera Y me voy quedando Con la línea limpia ¿Sabes? Le voy dando Y voy limpiando No sé cómo deciros Pero lo uso muchísimo Y venden recambios Bueno, eso se ve bien Porque es muy blanco Pero es de recambios De dos Un poco Carete Por así decirlo No como una goma tal Pero está bien Y esta Está muy bien Me gusta La Air De Tompou También me gusta Y la otra Me gusta Es de Fabel Castell La vinil Que es blanca Y tiene una Un cartoncillo Verde O sea Verde como este Verde El verde De esto De Fabel Castell O sea Importante Afila Yo uso este Que es el que más me gusta Fabel Castell O sea Fabel Castell No me está pagando Los vídeos Os lo juro Pero es que Hay demasiadas cosas Que me gustan De esta marca Y lo bueno de este Es que aparte Del depósito De ambos lados Tiene Para lápiz normal O sea Estos Lápiz normal Te entra aquí Lápices gordos Que ahora mismo No tengo ninguno Te entran aquí Y luego Este te hace punta Diferente Hace más Cono O sea Menos picuda Menos cono Que son palos de color Que te lo pone color Que no quiero enseñar Ponerme a hablar De lápices de color Porque es que Se han hecho muy largo El El ¿Cómo se llama? El vídeo ¿Veis? La diferencia Ya sé que no está afilado Pero bueno Lo afilo ¿Veis? Queda muy distinto El cono Es como más achatado Bueno, si se ve ahí Pues eso es lo que quería decir Comprar un buen afilo Este es genial Porque aparte tiene depósito Sí que es un poco grande Y tal Pero bueno Como tiene O sea También ganas con el depósito Que no estás basando Todo el rato Lo tienes aquí En la mesa Pim, pim Ya está afilado Bueno Después de ver Todo esto en el papel Espero que os haya quedado Un poco más claro Lo de los lápices Y que os A ver Como digo Os animo a experimentar Con lápices Si queréis dibujar A mí me parece Lo más cómodo El lápiz Ya os digo Estoy últimamente Full lápiz Que luego me va a dar la venada Y en cinco años otra vez Vuelvo al lado del portaminas Pues a lo mejor Pero he vuelto al lápiz Porque no sé Me siento mejor con el lápiz Yo estoy ahí Con mi afila Y tan feliz Con el lápiz Soy muy feliz Y tan feliz Y tan feliz Y tan feliz